¿Qué tal? Un feliz día para todos. Bienvenidos a una entrega más del canal. En el video de hoy quiero tratar de hacerlo más elocuente, didáctico y educativo posible para que usted comprenda cómo con el mercado cripto puede construir un ingreso o crear su propio money maker. Esta información va a ser un poco larga, densa. Yo lo invito a que pause el video si se siente saturado y lo vea por pedazos. Recuerde que les dejo marcas de tiempo al final para que pueda ir de una parte a otra. Si ya conoce lo que estamos viendo, pues adelanta y cambia para que pueda sacarle todo el provecho a esta información. Sin más preámbulos, antes de meternos a fondo, no olviden suscribirse, darle ese firulike, activar la campana de notificaciones para que se mantengan al día con todo el material y el contenido de valor y la transferencia de conocimiento que les voy compartiendo en el canal. Entonces, hay que empezar por algunos datos y alguna información fundamental. Es clave que usted la entienda, la domina, por lo menos sepa a qué se refiere cuando escuche el término, porque si no va a quedar perdido. El primer término al que le invito a que revisemos es, ¿qué son las monedas blue chip? Muchos youtubers y criptoentusiastas hablan del término blue chip, pero pocos entienden qué es esto. Básicamente, así como en el mundo real existen bancos que son prácticamente imposibles de caer, imposible de que se quiebren, en el mercado cripto o también existen este término llamado blue chip para aquellos proyectos o aquellas criptomonedas que son tan grandes que es imposible que caigan o que desaparezca. Entonces, siempre que vamos a construir un ingreso, y el objetivo de este video es cómo construir un ingreso usando liquidez concentrada. Me olvidé decirlo al comienzo, por favor, excúsenme. Esto es un money maker creado con liquidez concentrada. Entonces, el término de blue chip, básicamente, pues nos va a permitir enfocarnos en criptos que son tan grandes, tan fuertes, tan sólidas, que tienen un market cap tan fuerte y bien estructurado, que no van a quebrar, no van a cerrar, no van a desaparecer. Y en este caso, pues tenemos a Bitcoin como el creador de categoría, Ethereum, la segunda moneda más grande, y completan este pequeño, esta pequeña categoría, o este pequeño grupo mejor de la categoría de blue chip, Binance, el token nativo del exchange más grande del espacio cripto. Este token lo usan más de 185 millones de usuarios al día. Entonces, es grandísimo. Incluyen a Ripple, pero bueno, en este no estoy muy de acuerdo con esta inclusión, pero como es una cripto respaldada por la banca mundial, y sobre todo la banca norteamericana, pues está ahí. ADA, Cardano, que es un grande, es un gigante desde que nació, y estos son como las monedas más representativas de esta categoría blue chip. Importante que las tengan en cuenta, que ya lo vamos a usar más adelante. Otro aspecto importantísimo que hay que tener en cuenta, y lo encontramos aquí dentro de Defiyama, es la correlación que hay entre cripto a criptomonedas. Aquí, a la parte derecha, encontramos un nuevo menú, se llama así, Correlation, y nos muestra cómo hay una correlación entre ciertas criptos. Aquí, si ustedes se dan cuenta, están las blue chip, mírenlas, por eso ellos no colocan más, son esas las blue chip para mí, realmente ahí no debería estar ni Cardano, ni Ripple, estas son las blue chip reales. Y entonces, ¿qué es la correlación? Es que tengan como una especie de paridad uno a uno, o sea, que si yo coloco a Bitcoin contra Ethereum, su correlación sea de uno. Miren que aquí es 0.98, voy a aumentar un poco el tamaño de esto para que se vea mejor. Pues, entonces, esto es lo más importante que usted tiene que entender de la correlación de criptos a la hora de hacer y de abrir pool de liquidez concentrada, para saber que si usted está utilizando dos monedas bien correlacionadas en ese pool, pues va a ir a la fija, no va a tener, pierde ahí, no va a estar arriesgando su capital, no se está exponiendo a un impermanent loss, porque hay una fuerte correlación entre una y la otra. El objetivo de esta tabla o de esta matriz de correlación es siempre escoger a criptos que tengan un grado o un número de correlación que sea superior al 85, 90, 0.85, 0.90. Ideal que fueran uno, pero es imposible prácticamente tenerlos todos en uno, pero sí que sean 0.90 para arriba, 0.88 para arriba. Entre más alto sea este número, mejor la correlación, mejor el desempeño que va a tener dentro de nuestra matriz de acumulación o mejor dentro de nuestra pool de liquidez concentrada. Yo aquí puedo adicionar proyectos que, por ejemplo, Solanax, un Tonecoin, ¿sí? Y digamos que me quedo hasta ahí, de pronto USDC y me quedaría hasta ahí. Entonces ya tenemos una matriz de correlación un poco más alta y aquí ya yo puedo ver que hay una fuerte correlación entre Bitcoin y Ethereum, mirenlo, ¿sí? Usted lo puede ver ahí, quiero resaltarlo, para que usted se lleve esta información, que es supremamente importante. Ahora, no hay nada definitivo en estas estrategias, ¿no? Los mercados son dinámicos, altamente volátiles, totalmente influenciables, manipulados. Entonces, estas son técnicas que sirven para diferenciar y escoger pools, pero no nos garantizan nada. Aquí es muy importante que usted tenga esto presente, ¿sí? Y se lo anote aquí. Rentabilidades pasadas no asegura rentabilidades futuras. Y aquí, en este caso, correlaciones pasadas no nos aseguran correlaciones futuras. Bueno, esto es muy importante que lo tengamos todos claro, porque entre más claro el escenario, mucho mejor. Para armar una pool de liquidez, o para hacer liquidez concentrada, siempre es importante fijarnos en que la temporalidad de esta matriz de correlación sea de un mes. Aquí tengo que corregirla porque la idea es que esté a un mes. Miren que cómo cambia de un año a un mes, ¿se dan cuenta? ¿Por qué a un mes? Porque muchas veces estas pools para aplicar en liquidez concentrada no nos duran sino semanas, por mucho, tres, cuatro meses, si el mercado se mantiene, pues, no sé, en buena onda, como decimos acá en Colombia. Porque no siempre va a ser así. Si ustedes se dan cuenta, la diagonal de esta correlación es el símbolo de la moneda, ¿no? Así debe ser. Ahora, listo, entonces entremos mirando muy rápidamente en esta correlación cuáles son las criptos que mejor correlación tienen y las vamos a ir señalando muy rápidamente. Entonces, usted rápido visualiza las que tengan más de 0.9 o más de 0.88 y desen cuenta que en este momento no hay ninguna. ¡Ninguna! Ahora, yo voy a hablar en este video de liquidez concentrada y construir un ingreso sustentable mensual, si se quiere, o un ingreso pasivo, mejor, con liquidez concentrada. Estoy enfocándome netamente en la blockchain de Solana. Pero este ejercicio va a funcionar para cualquier blockchain. ¿Por qué la blockchain de Solana? Porque es la más sólida, con la que más confío, con la que más he trabajado, la que tiene fees justos y tiene muy buenas oportunidades para trabajar ahí adentro, ¿ya? Esto se puede hacer con cualquier otro DEX, con cualquier otra blockchain, pero para hacer el video corto y no extendernos dos, tres horas, voy a enfocarme única y netamente en la blockchain de Solana. Entonces, en la blockchain de Solana hay una cripto que se llama INF. Y esta cripto se llama así, Sanctum Infinity. Y la incluyo acá, solo la voy a incluir acá, porque es la cripto que mejor correlación tiene con Solana. Entonces, si ustedes lo ven, esto ya yo lo llevo revisando bastante tiempo, y como se los había dicho, estaba en mora de hacer este video para compartirles la información. Este video va a estar disponible para los usuarios de pago del canal. Un tiempo después, más o menos un mes, estará disponible para todos los demás, pero la idea es que, pues, usted apoye la creación de contenido de valor y esté dispuesto a apoyarla, no solo con un me gusta, o no solo con una palmadita en la espalda y decir, buen contenido, gracias, sino, pues, aportando a la creación de contenido de valor. Lo puede hacer, ya sea a través de YouTube, o si hace una donación a través del canal de Telegram, le doy acceso a, usted solo me envía su correo electrónico, y yo le doy acceso al video de forma privada. Entonces, entremos en materia ya aquí, lo importante. Entonces, lo primero, como les decía, la diagonal va a ser el símbolo de los, entonces aquí veo, Bitcoin contra Bitcoin, la diagonal es Bitcoin, Ethereum contra Ethereum, la diagonal es Ethereum, para que usted sepa cómo se construye esta matriz y no se enrede. Como les decía, a mí me interesa ver a Solana, que es la blockchain con la que más trabajo, la liquidez concentrada, y quiero que usted note esto. Yo ya le estoy haciendo un filtro y le estoy mostrando que la moneda que tiene una mejor correlación casi de 1 a 1 de Solana es INF, esta que tenemos aquí, ya, Infinity. Entonces, ese es un excelente par con el cual trabajar, Infinity contra Solana. Esto a mí me costó meses de prueba, ensayo y error. Revise, vuelva a revisar, haga pruebas. Entonces, esta información que le estoy dando es oro puro, es oro molido, para que usted la tome y haga su propio análisis, haga sus propias pruebas y valide, pero ya ha pasado por un filtro y una experiencia que se la voy a mostrar ahorita, más adelante. Entonces, esto con materia de la correlación. Hay otro portal del cual yo me apoyo y que es genial, que se llama BirdEye, en el cual hay un menú que se llama Find Gems. Usted lo puede utilizar, primero selecciona la blockchain de Solana, y luego se va al clic y le da clic aquí donde dice Find Gems. Entonces, miren lo interesante de este portal. Este portal nos va a ayudar a encontrar las mejores opciones para emparejar frente a Solana y crear liquidez concentrada, colocar nuestra liquidez ahí y sacarle el mayor resultado posible a esta inversión. Primero, les explico que hay que utilizar este filtro avanzado para quitarnos un montón de basura de encima. Yo quiero que usted se dé cuenta que aquí nos aparecen 16,202 tokens. No vamos a evaluar 16,202 tokens y para eso utilizamos este filtro avanzado. Y la idea es que hay dos conceptos que usted debe manejar o dos características que tiene que tener una gema que es importante que usted las identifique para filtrar de toda esa basura que realmente nos sirve. Lo primero es el volumen. A nosotros nos interesa es que haya volumen y la idea es que tenga más de 100,000 dólares de volumen al día, como mínimo. Y lo otro es el número de usuarios reales. Si yo le pongo aquí que sean mínimo 5,000 usuarios, ya estoy aplicando un filtro bastante interesante. Quiero que se den cuenta que pasamos de 16,202 tokens y luego antes de aplicar el filtro y cuando aplico el filtro ese número se me reduce a 176 tokens con solo dos variables o dos características. Ahora, ¿qué debo hacer aquí? Ordenenme toda esa información por el número de holders. Se supone, en teoría, y voy a dar algunas excepciones, que cuando revisamos por holders son números de usuarios que están usando el proyecto, que están tradiando, que están comprando, que están haciendo staking, algo. Ahora, esto no siempre es un indicador fiable porque así como nos permite saber cuántos usuarios reales tiene, vemos que hay usuarios que son creados con bots automatizados y no siempre este dato hay que tenerlo en cuenta. Entonces, sirve para hacer filtros, hacer un tamizaje, pero no es un indicador absoluto. Bueno, entonces aquí es donde entramos ya en materia y empezamos a ver, y aquí hay que revisar dos columnas supremamente importantes y para ello quiero resaltarlas para que usted maneje esta información lo más eficientemente posible. Quiero mostrarles acá con esta ayuda visual. ¿Cuáles son las dos columnas que tenemos que empezar a revisar? La primera es el volumen de 24 horas. ¿Sí? Y la segunda es el total value locked, o valor total bloqueado. ¿Listo? Las mejores pools que nos van a servir para colocar nuestra liquidez y ponerla a trabajar en la modalidad de liquidez concentrada y construir ingresos interesantes utilizando esta modalidad de liquidez concentrada deben tener obligatoriamente, sí o sí, el volumen de 24 horas debe ser mayor que el total value locked. Muchos dirán, pero eso es una locura, eso no existe. Sí existe y hay que buscarlo, por eso hay que... Esto es como buscar una aguja en un pajar. Hay que tener paciencia, hay que aplicar filtros, hay que aplicarle lógica. La idea es que usted no va a trabajar con meme coins. ¿Sí? En lo posible. Si usted quiere asumir el riesgo, ya es decisión suya. Yo personalmente solo trabajo con una meme coin o dos meme coins dentro de la red de Solana. Aquí ya les voy a decir cuáles son, que son Bonk y Wen, únicamente. Y entonces aquí paso a mostrarles. Miren, por ejemplo, Bonk. Bonk está moviendo. Quince millones de dólares cada 24 horas y tiene un total value locket de 216 millones. ¿Sí? Entonces, es una moneda de altísima usabilidad. Aparte de eso, tiene 725 mil holders. Esta es la otra columna que debo revisar. ¿Sí? Con esos tres variables puedo ir sacando mis candidatas o mis monedas. Miren, aquí arriba tenemos otra muy rápidamente. Júpiter. Júpiter tiene 764 mil usuarios o holders. Un volumen de 71 millones en cada 24 horas y un total value locket de 45. Este es el mejor candidato para el ejemplo que les quiero colocar. Entonces, desen cuenta que así es que se elige una pool. Miren, 71 millones de volumen cada 24 horas versus 45 millones de total value locket. Esta es una moneda espectacular para operar. ¿Ya? Obviamente Solana, pues, ya la tenemos al lado derecho. No hay que revisarla más. Aquí vemos otro que es excelente y que lo he usado bastante. que es Helium. ¿Sí? Aquí en este momento están casi a la par, pero es por las transacciones del día. Recuerden que este valor es 24 horas. Hay días en que esto fácilmente son 6, 8 millones contra 3.5. Entonces, este es otro pool. Usted vaya anotándose esas pools allá en su cuaderno. ¿Sí? Entonces, Helium contra Solana. Bonk contra Solana. Júpiter contra Solana. Ahí ya tiene usted tres pools espectaculares para trabajar. Recuerden que esto no es ningún consejo o recomendación de inversión. Usted tiene que hacer su propio análisis. Esto se los cuento a manera de información educativa e informativa. Aquí tengo el cuarto par que es de los favoritos que uso seguido. Ahorita tuve que hacer otros movimientos. Entonces, con la wallet que les voy a mostrar hoy es la wallet pequeña. Para poder mostrarles en vivo, quise hacer como un escenario bien completo para que usted lo vea en vivo. Entonces, este cuarto par es PIT Network. Miren que tiene un total value locket de 2.1 millones. Tiene 554 mil dólares de volumen, 24 horas. Esto también bajó porque normalmente esto también bajó porque normalmente PIT Network. Ah, perdón. Estoy viendo la que no es. Es esta. Es esta. 3.49 contra 4.8. Este tachémoslo y tachémoslo. Ojo, GMT no es. Es PIT Network. ¿Sí? Entonces, usted lo ve aquí. 354 mil usuarios activos. 4.8 millones de dólares cada 24 horas. Y un total value locket de 3.49. ¿Se dan cuenta? Y las otras dos que uso permanentemente para mis pools son WEN, como se los dije, WEN. 4.14, hoy está bajito porque casi siempre es de 8 o 9 millones. Contra 7.14 con 227 mil usuarios. Y INFINITY, que hoy también está interesante porque, mire, 47 millones, ¿sí? Contra 21 de total value locket. Esa es, por eso les decía, esta es la mejor pool. Esta es la mejor, el mejor pool para liquidez concentrada. Listo. Entonces, quitemos esto. Ahora, vayamos a la mejor. Empecemos con la mejor. Usted le da clic sobre INF. Y aquí ya le va a dar toda la información, ¿no? Esta plataforma es excelente para buscar esas gemas. Y aquí usted puede ver, por ejemplo, la página web, la cuenta en Twitter, Telegram, Discord, la información en CoinGecko. Puede ver la dirección del contrato, el máximo supply, en qué red funciona, etcétera, etcétera. Pero aquí lo importante es que usted despliegue esta lista. Y coloque a Solana como su rival o su pareja, ¿ya? Y esta es la forma en que yo obtengo la información más importante. Aquí se lo voy a resaltar para que usted pueda verlo dentro de VirEye. Recuerde, le da clic sobre la cripto que usted eligió. Luego, le da clic sobre esta, voy a señalarlo aquí, esta lista desplegable. Coloca aquí Solana. Y lo que va a analizar esto es lo que estuvimos analizando al otro lado, pero ya enfocado en el sitio o el portal donde podemos aplicar esa estrategia. Aquí vemos que en Meteora solo trabajo con tres exchanges, para que usted los tenga muy claros. Trabajo con Orca Finance, con Meteora Finance y con Camino Finance. Esos tres. Yo no me muevo a esos tres porque son en los que he probado la estrategia. Son serios, sólidos, llevan tiempo funcionando. En DeFi Llama son los más grandes. Y es importante que usted tenga en cuenta que con otros exchanges le pueden cambiar las estrategias. Entonces, desen cuenta que aquí, el de abajo es el volumen, el de arriba es el Total Value Locked. Vemos que en Meteora está más bajo el volumen que el Total Value Locked. Aquí, por ejemplo, en Orca Finance, que es donde yo lo tengo. Miren lo interesante. 3.31 millones de volumen. Este es el volumen, recuerden. Aquí está, volumen y Total Value Locked es el numerador. Volumen es el denominador. Entonces, numerador, denominador. Desen cuenta que aquí el volumen es de 3.31 millones cada 24 horas y el Total Value Locked son 154 mil dólares. Y usted aquí puede ver que en Meteora también hay otra pool muy interesante. Un 1.63 millones que es Jito Sol contra Infinity. Esta pool también está bien interesante dentro de Meteora. ¿Por qué es importante utilizar Meteora también? Porque se viene un próximo airdrop de Meteora. Entonces, si usted coloca ya liquidez y mueve sobre Meteora, pues va a utilizar también esto para aplicar y ganar el airdrop. Miren que también dentro de Meteora está otra pool interesante. Esta no estaba hace una semana. Yup Sol contra Infinity. Tiene un volumen de un millón contra un Total Value Locked de 312 mil. ¿Se dan cuenta? Espero que ya entiendan la dinámica. Lo repito la última vez. Entonces, siempre es importante que el volumen de 24 horas sea más grande que el Total Value Locked. Esta es otra importante que nos sirve. INF contra UC Sol. Esta ni siquiera la miro porque Kruper no lo he revisado. Entonces, listo. ¿Aquí qué hacemos? Ya vamos de una a nuestra Orca Finance. Aquí les muestro esta wallet con la que he estado haciendo las pruebas para que usted lo vea. Este es el par Infinity contra Solana. ¿Cómo lo busca usted? Le da clic sobre el menú Liquidity. Y aquí usted filtra por INF. Y luego filtra por Sol. Exacto. Está un poco lento el Internet. O el portal de Orca. Mientras tanto, lo mostramos aquí dentro de Meteora. Recuerde que dentro de Meteora usted también puede hacer lo mismo. Y lo importante es que usted coloque aquí Infinity. Miren. Perdón. Aquí están. Miren. Infinity contra Sol. Hay 18 Pulse. Entonces, usted viene aquí a su investigación y le va a decir que uno que vi, este. Este es el mejor, Orca. Tres millones. El segundo mejor sería este. Yito Sol contra Infinity. Dentro de Meteora. Entonces, solo hay que buscarlo aquí. Yito Sol. Pero, ¿qué le está pasando a este teclado? ¿Qué le está pasando a este teclado? ¿Sí? ¿Sí? Y entonces aquí lo que usted tiene que hacer es revisar de la misma forma. Se revisa de la misma forma que lo hicimos tanto en VirEye. Lo hacemos comparando la columna del volumen de 24 horas contra el Total Value Locked. ¿Listo? Y como estamos revisando Yito Sol contra Infinity. Esta es la pool que nos interesa. La que es Bin Step 1. Mirenla. Aquí está. Entonces, usted lo único que tiene que hacer es tener fondos en su wallet de Phantom. Se conecta al portal y le da clic acá en activar su pool y colocar su liquidez. Ya el proceso de esto, ya lo hemos hecho varias veces. Aquí simplemente adicionamos nuestra liquidez. Obvio, primero tenemos que ver cómo está el balance. Recuerde que usted tiene que tener Infinity y Yito Sol para poder armar la pool. Si no tiene esos valores y solo tiene Solana, pues utiliza primero el swap. Ya sea de la misma wallet o del portal para hacer esta disposición del balance. Denme un segundo que se me cerró la sesión. Y listo. Ya con esto usted se loguea. Puede ver el balance. En este momento yo todo lo tengo bajo porque ya está todo. Abierto. El proceso simplemente es usted a lista. Se provisiona de Yito Sol y de Inf. Arma su pool. Entra aquí en Add Liquidity. Y usted le puede colocar estos perfiles predeterminados. De acuerdo a la volatilidad y a la estrategia de volatilidad. O usted mismo lo escoge. Dentro de Meteora el más recomendado es este de Spot porque me permite hacerle ajustes. Y pues el segundo mejor sería Curve. Aquí como no tengo liquidez no me permite hacerlo. Pero usted simplemente se empieza a dar cuenta en donde está en este momento el precio del mercado. Y le deja más o menos un 10% hacia la derecha y un 10% hacia la izquierda. Recuerden que como Inf o Infinity tiene una altísima correlación con Solana. Prácticamente de 1 a 1 como lo veíamos acá. Esta es la correlación. Mire. Casi que de 1. Usted puede acotar muchísimo más este rango. Entonces ya no le va a dejar un 10% sino un 2% a la izquierda y 2% a la derecha. Esto le va a permitir sacarle el máximo provecho a esa pool y aplicar el principio de liquidez concentrada. Entonces aquí se los muestro como lo hago yo normalmente en Orca. Usted entra a depositar. Esto es a lo que yo me refiero. Por eso yo prefiero Orca porque gráficamente es mucho más fácil de ver. Como tiene una altísima correlación como lo veíamos aquí de casi 0.99 casi 1. Entonces yo puedo perfectamente acercar muchísimo esto. Lo puedo acercar mucho para que le pueda sacar el máximo provecho a mi liquidez. Desen cuenta que este es el precio actual del mercado. Entonces con que lo deje más o menos así ahí le estoy sacando una altísima liquidez a una altísima rentabilidad que es del casi 70% anual. Desen cuenta que este es el yield para 365 días. El yield estimado para 365. Si yo lo acoto otro poquito puedo subirlo. ¿Ven que ya subí al 81% al 90% miren? Como tienen una altísima correlación yo lo puedo bajar muy justo. ¿Qué hace normalmente la plataforma? Esto no lo estira, no lo estira como al 1%. Cuando está por defecto no lo estira así, por aquí. Pero precisamente por eso les di la información al comienzo del video para que usted entienda que es esta correlación. Y sepa cómo jugar aquí con esta parametrización. Desen cuenta, esto lo voy a explicar un poco mejor acá tomándole el pantallazo como lo hago siempre para que usted se ubique. Es muy importante cuando usted tiene una moneda altamente correlacionada como lo es Infinity con Solana. Que no se salga de este rango, mire. Aquí le está mostrando esta montaña. Esta montaña que usted ve aquí es la montaña donde está la liquidez. Si usted se sale de esa montaña, su dinero no está ganando nada. Porque no lo está usando la plataforma. Usted lo que tiene que hacer es colocar su liquidez donde la use la plataforma que es aquí, mire. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Acotar esta barra hasta aquí y esta barra hasta aquí. Para que su liquidez esté siendo usada al máximo. Mire, usted coge esta barra y la pone ahí. Y esta la trata de traer otro poco más o menos que esté de acuerdo esta cantidad con esta. Esta la trae otro poco. Ahí ya está más o menos en la mitad. ¿Se dan cuenta? Sí. Que esta misma distancia hacia la izquierda sea hacia la derecha. Recuerden que cuando tengo una correlación de casi de uno a uno, ahí es donde me debo mover. Haciéndolo de esta manera, ya quiero mostrarles los resultados reales. No estoy hablándoles con cifras falsas, sino resultados reales. Miren, el resultado con la configuración que yo le tengo a mi pool de liquidez concentrada de Infinity contra Solana. Le estoy sacando un 81% de rentabilidad. Y con 617 dólares ha generado 4.91 dólares en, no sé, 4 días tal vez. Esto lo armé hace como el lunes de esta semana. Que era cuando quería empezar a grabar este video, pero dije, quiero dejar que esto corra unos días para que ustedes puedan ver resultados. Esto no tiene más de una semana. Realmente no recuerdo si fue el domingo o el lunes. No fue el lunes. No, el lunes era festivo acá en Colombia. Fue el martes. Bueno, fue el lunes o martes. Escúchenme, pero no tengo, y como he tenido esta semana de chocolate sol, no tengo pendiente bien el día en que se hizo. Entonces, podría verlo con la billetera, pero no quiero extenderme en el video. Entonces, esta pool, estas todas las creé el mismo día. Fue el lunes, ya recordé. Fue el lunes en la noche. Infinity contra Sol, 617 dólares, ha generado 4.91 dólares en 4 días. De lunes a martes, a miércoles, a jueves y hoy es viernes. En 4 días. ¿Ya? Miren la pool de Gwen, que es la meme coin de la que les hablé, contra Solana, 147% de Jill. Con 138 dólares en 4 días, ha generado 7 dólares. Luego, me di cuenta que podía ajustar un poco más. La de Infinity la hice acá. Le puse otros 128 dólares. Y miren lo que logré hacer con la de Gwen. La ajusté y la acoté tanto que llegué a un 211%. Dese en cuenta que aquí tengo un 148 casi. Y esta con 124 dólares, ha dado 5 dólares. Entonces, esta se me salió de rango, debió ser entre ayer y hoy, se salió de rango. Pero es muy pequeñita, miren. Con 9 dólares, ha generado 19 centavos de dólar. Y para ver qué está pasando, pues entramos en la pool, ¿no? La mejor forma es entrar y ver... Entrar y ver qué está pasando. Y aquí, lo bueno es que la misma plataforma, por eso, pues a mí Orca me parece excelente. Porque gráficamente, muy rápido, me permite ver. Este es mi rango, lo que está en morado, ¿sí? Dese en cuenta que este es mi rango, lo que está en morado. Y este es el precio actual. Entonces, me fui a la derecha, ¿sí? La liquidez, ¿dónde está? Aquí. Está entre este canal y este. Espérenme, yo lo muestro aquí para que usted se lleve el mensaje completo y así no le quedan dudas. Siempre tengo que estar al lado izquierdo y al lado derecho del precio, miren. Y des en cuenta, voy a ponerlo aquí con otro color, ¿dónde está mi liquidez para que usted se dé cuenta que estoy por fuera? Por fuera del rango. Esta es mi liquidez, miren. Y miren dónde está el precio del mercado. Estoy por fuera, ¿sí? La idea es que mi rango esté en toda la mitad del precio del mercado. Este es un rango ideal para tener una liquidez ahí en este momento, en esta pool. Ya fuera del video voy a corregirlo para que ya quede dentro del rango y no esté... Cuando yo estoy fuera del rango no estoy ganando nada, recuerden eso. Y esto lo puedo hacer tanto con Meteora como con StoneFi, con cualquier exchange. Recuerden que el santo grial es coger uno la blockchain, usted aquí puede elegir la blockchain que quiera. Muchos me hablan de BASE como si fuera el super proyecto. Yo realmente respeto la opinión de todos, llámenme paranoico, escéptico, pero no creo en los proyectos de Estados Unidos. BASE es el token nativo de Coinbase y Coinbase es el lamebotas de BlackRock, de todos los fondos de ETFs del mercado spot de Estados Unidos tienen como broker a Coinbase. Muchos dirán, pero eso es excelente porque ahí está el dinero. Está el dinero, pero también está la corrupción, está la manipulación, está la estafa, está todo. Entonces yo realmente, por eso a BASE no le voto corriente ni la miro. Yo prefiero enfocarme en Solana, Polygon, la BNB Chain y hasta ahí. Con Ethereum ni la miro porque los FI son una porquería y es un lastre. O sea, yo Ethereum detesto ese proyecto porque prometió hacer una cosa y ya está haciendo totalmente lo contrario. Entonces ya con esto me despido. Espero que la información quede lo más clara posible. Recuerde que usted, si va a hacerlo en la blockchain de Solana, le sugiero solamente no se salga de Orca, no se salga de Meteora y de Camino Finance. También puede aplicar esta misma estrategia dentro de StoneFi y dentro de cualquier exchange en el que usted pueda aplicar el principio de liquidez concentrada. Recuerde tener acceso a toda la información. Nos vemos en la siguiente entrega. Un feliz día para todos. Si esta información a usted le sirve, le permite generar ingresos, la mejor forma de decir gracias es con una donación. Haga una donación. Ya sea por suscribiéndose al canal, por YouTube o directamente en Telegram en el botón de donación. De esa manera es la mejor forma en que usted pueda apoyar la creación de contenido de valor. Para que yo pueda seguir haciendo pruebas, miren, des en cuenta, muchas veces no puedo seguir haciendo pruebas porque ya no tengo más liquidez. Si usted quiere seguir accediendo a información de valor, pues lo que yo les pido es apoyen la creación de contenido, haciendo donaciones con las cuales yo pueda armar más pool, hacer más pruebas para poder hacer más videos para que usted se retroalimente. Esto es un ganar-ganar. La relación debe ser ganar-ganar. No solo que me siento en mi casa, veo un video, gano yo dinero y al creador del contenido solo le doy una palmadita en el hombro y le digo gracias. Esa es mi forma de ver las cosas. No sé si sea de pronto muy atrevido al decirle esto a ustedes, pero la idea es generar una relación ganar-ganar para todos. Piénselo, revíselo y si el contenido le aporta valor y le ayuda, pues ahí le dejo esa inquietud a todos los suscriptores del canal. Un feliz día para todos y nos vemos en la siguiente entrega.